Y Vélez nos cagó el finde Bienvenidos amigos fortineros, bienvenidos a un nuevo video de YoFortine Y hoy vamos a hablar de lo que fue el duelo de ayer frente a Arsenal Vélez no solo perdió dos puntos, perdió la posibilidad concreta de prenderse en la pelea por este campeonato argentino Le entregó las posibilidades a River y a Talleres de alejarse sin dudas por este campeonato De pelearlo mano a mano El partido de ayer frente a Arsenal era crucial, no por la envergadura del rival Era el último Arsenal en la tabla de posiciones Y Vélez ayer debía poner condiciones para llevarse el encuentro, pero no lo logró Y lo más preocupante, no es que no se ganó, no se consiguió los tres puntos Si no, es la falta de ideas Arsenal, el equipo de Damonte, puso el micro en el José Amalfitán Y está bien, era el último de la tabla Era uno de los equipos más goleados Era obvio que iba a hacer eso Y que iba a plantear de esa manera el encuentro del equipo de Sarandí Mauricio Pellegrino y el equipo nunca supieron contrarrestar lo que propuso siempre Arsenal de Sarandí Antes de comenzar el análisis del primer tiempo y luego del segundo Les digo a la gente de Vélez que se suscriba al canal, que le den like al video Así nos pueden ayudar bastante a sumar y a generar mucho más contenidos Ahora sí, comenzamos con este breve análisis del partido, de este primer tiempo Una primera etapa en la que Vélez intentaba Es más, creo que las más claras fueron en el primer tiempo Un primer tiempo que fue muy aburrido igualmente Pero que se notaba que Vélez buscaba sí o sí la victoria Con poco fútbol, eso sí Pero había una intención clara Bueno, eso se fue diluyendo Con el pasar de los minutos Vélez veía que la pared que le ponía a Arsenal Era cada vez más dura No podía romper Tanto Mancuello, Thiago Almada, Orellano Se golpeaban constantemente frente a los defensores de Arsenal Lucero luchaba más de lo que jugaba Hanson lo mismo No había idea de juego Es la clara definición de lo que fue ese primer tiempo Y luego lo que sucedió en el segundo también Arsenal hizo poco y nada Pero de todas maneras el equipo conducido por Damonte Nos molestaba Mediante tiro libre, mediante tiro de esquinas Vélez no estuvo lúcido ayer Y generaba peligro por ese medio Ya en el segundo tiempo Vélez inició los ataques Era el que más intentaba, obviamente Y tuvo dos o tres aproximaciones No sé si decir llegadas Porque fueron aproximaciones Eso duró aproximadamente 15-20 minutos Después de ahí El equipo se fundió Se derrumbó Nunca más atacó Ni siquiera intentó Pellegrino hizo los cambios Quizás un poco tarde Pero metió a Centurión Metió a Tarragona Metió a Mateo Pellegrino Y Vélez no tiró Ni un centro Ni un centro Nunca estuvo a la altura de poder llevarse el partido Y eso es lo preocupante Un equipo que necesitaba ganar Y ni siquiera lo pudo intentar faltando muy pocos minutos Eso es realmente preocupante Bueno, ahí está Ahí está Wanda Realmente es grave Porque un equipo que necesita ganar para llevarse los tres puntos Y pelear definitivamente el campeonato No puede suceder eso Más teniendo en cuenta el buen partido que habían logrado en Rosario Y esta vez Hizo todo lo contrario Vélez deberá Realmente ahora Está obligado a ganar todos los partidos Vélez deberá ganar todos los partidos Que le quedan prácticamente Porque si llega a ganar River Ya se le va a 11 unidades Es una cifra realmente Muy pero muy difícil Yo no me animo todavía a decir que Vélez se perdió La oportunidad concreta de salir campeón Pero si dejó pasar una chance Y si ya no hay margen de error Vélez no puede perder más puntos Sobre todo estos partidos Que son los más accesibles por la categoría del rival Ahora Vélez juega con Central Córdoba en Santiago del Estero Y en la semana que viene El fin de que viene Juega frente a Boca Nada más y nada menos Vélez está obligado Ahí sí A ganar los dos partidos Y después esperar que Tanto River como Talleres Los rivales más fuertes O los que están mejor posicionados Pierdan puntos También está Estudiantes Que ayer perdió Lanús que bueno Es un Lanús muy irregular Y algún equipo que esté por debajo de Vélez Que pueda ganar esta fecha Y lo pueda superar Por ejemplo Boca Pero Vélez ayer perdió la oportunidad De ponerse como tercero en la tabla Vélez allá en la fecha 6 estaba último Y ganando ayer quedaba a tan solo 6 de arriba A 5 de Talleres Y se ubicaba en la tercera posición Era realmente ideal Un partido como el de ayer Que no solo que no se ganó Se jugó muy mal No hubo una idea clara Por eso Las ideas estuvieron quemadas Como dice el título del video Habrá que mejorar mucho Si Vélez No digo salir campeón Porque yo ya no le puedo exigir a este equipo Salir campeón Cuando Estás a A 9 puntos de River Con un partido más Pero si le voy a exigir Que pelea hasta lo último Que pelea hasta faltando una fecha o dos Como máximo Y Vélez deberá estar Al menos Entre las primeras 3 posiciones Porque Vélez tiene un plantel Para pelear el campeonato Que lamentablemente se arrancó muy mal Y ahora estos empates Nos perjudican Y mucho Pero Vélez Está obligado A pelearlo hasta el final Espero que les haya gustado Este breve análisis De lo que fue El partido de anoche Y también lo que se viene En las próximas semanas A Linche de Vélez Le digo que se suscriba al canal Que le dé like al video Que ayuda muchísimo También que activen la campanita Así les avisa Cuando subo un nuevo video En el canal de Yo14 Y agradecer siempre A los más de 300 suscriptores Que ya están en YouTube Esto fue Yo14 ¡Suscríbete al canal!